Gracias a Brenda Morales y a esta línea telefónica, Arturo Sánchez Gutiérrez del Instituto Nacional Electoral. Arturo, qué gusto escucharte. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Mira, me están carrereando y todavía no están el secretario. Bueno. Ay, Arturo, ahí estás. Sí, aquí estoy. ¿Cómo no? ¿Cómo estás, Arturo? Muy buenos días. Buen día, muy buen día. Todo bien. Ay, Arturo, ¿cuáles son los temas que hay que atender para este día? Importante lo que está haciendo el Instituto Nacional Electoral ya en la recta previa a las elecciones de junio del 2017. Bueno, ahí tenemos una serie de actividades. Ya estamos ahora visitando los cuatro estados en donde va a haber elecciones. Estamos atendiendo las particularidades de cada una de las elecciones que vamos a tener. Acabando de diseñar los documentos que se van a utilizar el día de la jornada electoral. Revisando, por ejemplo, nuevos esfuerzos que estamos haciendo para agilizar el PREP como un laboratorio que nos puede servir para el 2018. Fíjate que con los nuevos aparatos celulares que todo mundo ya conoce, es factible que desde la casilla, por ejemplo, ensayemos un mecanismo que desde la casilla se envíe una fotografía del acta y esto pueda agilizar el conocimiento de los resultados, desde luego revisando que haya todo tipo de cuidados en la seguridad de la información. Estamos ampliando todo lo que podemos y haciendo campañas para que haya observadores electorales en todas las elecciones y tengan todas las acreditaciones suficientes. En fin, hay mucho que hacer en un contexto, Jaime, en el que también se está discutiendo la posibilidad de una reforma electoral. No sé cómo la ves. Lo he visto, lo he leído y también he visto los puntos de las opiniones y lo riesgoso que es llegar a un cambio constitucional o a un cambio en las reglas, pues en un proceso que se está llevando a cabo y a unos meses de que inicia otro, ¿no, Arturo? Sí, mira, a ver, hay varios temas que obviamente son del interés público y que están puestos sobre la mesa. El financiamiento público a los partidos políticos, por ejemplo, que hemos platicado. A mí, insisto, lo que me preocupa es ver integralmente el problema del financiamiento de los partidos. No solamente decidir bájese un 50% o elimínese este financiamiento. Así nada más porque sí, creo que no debemos olvidar que sin partidos políticos no hay democracias y que de cualquier manera, si hay una buena crítica a los partidos políticos, lo que tenemos que buscar es diferentes mecanismos para que hagan mejor su trabajo, para que los fiscalicemos mejor, para que les pidamos cuentas, pero no necesariamente con medidas que podrían dificultar su propio desarrollo como partidos. Otro tema, por ejemplo, Jaime, el tamaño de las cámaras, reducir las cámaras. Bien, creo que eso significaría un ahorro, no muy importante a nivel nacional, pero significaría un ahorro. Lo importante es no olvidar que las cámaras son de ese tamaño porque justamente fueron diseñadas para incrementar la posibilidad de que diferentes minorías y grupos políticos en todo el país estuvieran representados. Entonces, reducir el tamaño de las cámaras, sí, pero hay que cuidar, no afectar.